La palabra lebrije vino del maestro Pedro Linares, de México, Distrito Federal. Fue creada por él y un alemán que tenía una galería por allí, por Cuernavaca. La palabra dice él, que viene de los animales alados, los griegos, por ejemplo, los Pegasus. Pero para nosotros es una de las palabras que nos ha abierto las puertas en el mundo. Mi nombre es Jacobo Ángeles, soy artesano de San Martín Tilcajete y yo también soy mexicano. Nos enseñaron a ser familia. Comíanlos en una cocina que era de adobe, los frijolitos, las tortillitas bajaditas del comal. Y de ahí nos íbamos al campo a cultivar los maíces, a sembrar la siembra de maíz, especialmente en esta temporada. Y mi papá tenía un dicho, voy a tener muchos hijos para llenar la carreta de mazorca muy rápido. O sea, era como su dicho. Pues desgraciadamente no duró mucho. Cuando yo tenía doce, él murió. Se dio un paro cardíaco y comenzó nuestra vida de artesanos. Porque él era artesano. Todavía después de que él murió, para que volvía a recuperar y traer un poquito de dinero a la familia, me iba yo con una señora que vive acá y yo seguía vendiendo las figuras en el Zócal. Mi madre, esos primeros meses, ese primer año, lloraba mucho. Entonces, somos siete hermanos y entonces como que no aceptaba la pérdida de mi papá. Y yo le hacía la lucha para traer el pan de cada día con mis hermanos. Y fue cuando comencé a enseñar. Eso fue. Y en ese camino encontré una mujer, una americana que yo le agradezco mucho. Se llama Karen Tortuga, porque lo primero que hizo con su pareja cuando vinieron la primera vez es enseñarnos inglés. Un poquito de inglés a todos los niños. Pero a mí en especial me ayudó mucho porque me dijo, mira, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos vecinos tienes? ¿Por qué no los llamo si los integras al taller? Pero pues en ese entonces mis vecinos, era la familia Julián que está allá a un lado, y le digo, pero ellos trabajan albañilería, son maestros albañiles. Yo no tengo el dinero, no te preocupes, te voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Pues que no, en seis meses acompletamos el pedido. Y eso fue de donde nace esta organización de Jacob y María. Habíamos esforzado mucho en mejorar las piezas, como hermanos, con calidad y todo. María conoce lo que nosotros hicimos, ese trabajo. Ella ya era de padres artesanos, pero viene y perfecciona los dibujos. Por eso es importante. Y en ese lapso, una mujer que se llama Carol Cross, otra americana, nos conoció desde jovencitos. Y esa mujer, cuando mira a María en la casa, ya teniendo como unos dos, tres meses en la casa, que ya sabía que nos habíamos juntado, y me pregunta, ¿y qué hace María? No, pues se está pintando. ¿Y por qué no está el nombre de María aquí? Como su nombre de mi esposa es María del Carmen Mendoza Méndez, es muy largo, y las piezas en su patita, pues es chiquita, ¿no? Y se acostumbra a firmar a las figuras abajo, en las patitas. Y cuando llegó Carol Cross, pues vio que la firma era muy grande, María del Carmen Mendoza Méndez, Jacobo. Entonces dijo, vamos a hacerlo como si fueran los gringos, dijo ella con sus palabras, Jacobo y María Ángeles. Aquí en San Martín, Tilcajete, es un pueblo de origen zapoteco. Entonces, nosotros cuando nace un niño le asignamos un animalito. A ese animalito se le conoce como Nahual o Tona, Tona o Nahual. Decimos, se distingue así, Tona cuando se te asigna, y Nahual cuando lo sientes, pero es la misma, el mismo animalito. Se te da uno por el día y uno por el año. Por eso se hacen esas fusiones tan hermosas de los animales. Cuando ya se te asigna tu animalito, a ese animalito cuando tú te lo dan, cuando tú todavía no lo comprendes, es tu Tona. En el momento que lo comprendes, en el momento que sí platicas con él, como un ángel que te protege, viéndolo del lado de la evangelización, ya es tu Nahual, porque le tienes confianza, porque le tienes fe, porque te sientes bien. Muchos aquí en Oaxaca escuchan la palabra Guelaguetza y solamente nos vamos a la compartencia, que es la fiesta. Pero Guelaguetza es más profundo. Es enseñar lo que sabes. Cuando una madre le enseña a su hija a cocinar, a hacer una tortillita, eso ya está siendo Guelaguetza. Cuando un artesano le enseña a su hijo a tallar y a pintar, ya está siendo Guelaguetza. Conar y la institución de Aripu, con el maestro Audifred, hicieron una exposición de alebrijes de Oaxaca y alebrijes de México, porque ellos encontraron ese sincretismo, que existen estas dos cosas. Entonces, Oaxaca trabajó muy duro. La gente le empezó a decir alebrijes, pues son nuestras tonas, nuestros nahuales. Inclusive, nosotros siempre hemos sido la familia que más ha defendido esta palabra, tonas, nahuales. Nunca quisimos como la gente. Siempre decimos, la gente le llama alebrijes, por esa fusión, por esa fantasía, porque la palabra alebrijes quiere decir animales y figuras fantásticas, que no solamente es una moda, no solamente es una artesanía o un arte, es más que eso, tienen energía propia. Los nahuales ya tienen su figura definida, solamente es parte de que tú lo sientas. Por ejemplo, lo expresamos de muchas formas. Por ejemplo, cuerpo de animal y rostro de humano. O rostro de humano y cuerpo de animal. En las películas lo han mostrado los diferentes directores con que se transforman, pero la transformación es una forma de expresarlo, pero la parte más importante es la interna. Son 20 animales que nosotros adoramos y que sabemos que el primero que tenemos es la iguana camaleón, que representa la enseñanza. Luego sigue el coyote, uno de los animales que para nosotros es poder visual, el que está planeando, el que está, pero es un poco miedosito. El coyote es nervioso. El número tres es la tortuga y representa que es muy atrevida, es muy necia, terca, testaruda, la persona que nace ese día. Luego viene el cuatro, la iguana. Simplemente la iguana o lagartija que le decimos nosotros. Son buenísimos estudiantes, finitos para preguntarte y siempre quieren saber más. Y viene alguien que para nosotros es el máximo poder, es la serpiente. Hombres y mujeres que saben hablar, convencer y manipular. Luego viene el armadillo. El día de hoy aquí tenemos una exposición, que está un armadillo, la armadilla ahí va. Son guías espirituales, los chagoles. Cuando tienes aprendices, no todos salen buenos, la vista no nos ayuda, el dibujo es fino y a lo mejor no está funcionando el querer pintar. Pero puedes tallar, puedes ayudarnos en el campo, puedes, puedes, no sé, también puedes hasta vender, aprender a explicar, hacer los recorridos en la museología que hay aquí. Todos tenemos esa parte artística. Y a veces no nos han dado la confianza, por eso es que no la despertamos. Pero tiene que tener un compromiso de enseñarnos, enseñar a otro. El taller ya está trabajando como una escuela de artes y oficios. A lo mejor no tiene el título, pero de esto que estamos formando, a los jóvenes les estamos enseñando la práctica, todo lo que es el oficio, tanto del tallado, la joyería, la cerámica, o la plástica. Entonces ya se están formando. Tal vez yo no tenga el certificado por la sed, pero le estoy dando lo más, mejor de todo, el corazón del, el que lo haga, en que lo formen, en que lo puedan, hasta lo pueden vender y lo puedan sacar adelante, que puedan vivir dignamente de esto. Yo creo que es el mejor certificado que se puede llevar de Jacob y María. El taller también en los últimos años aprendió a respetar su materia prima. Si estabas quitando, si estabas cortando un árbol, tenías que aprender a reforestar y a plantar los árboles. Y aquí entra una parte muy importante de mi esposa, porque me ayudó mucho a tener conciencia y ama sus plantas, ama sus árboles. Y todos los días está ella con parte de lo que es el taller, que es la reforestación, la plantación. Mítla, en Montialbante, hay unos dibujos geométricos muy bonitos, los llamamos aquí diamantes, así le dicen en Mítla. Ese dibujo, esas grecas, cuando las veo de repente que un pintor de los Países Bajos que se llama Isher, hacía mucha geometría y a mí me llamó mucho la atención. Entonces lo empecé a aplicar en mis piezas desde 1995, 96, y a los extranjeros les llamó mucho la atención, porque yo hice esa fusión de culturas, porque son diferentes. Él es un creativo de ahí y yo hacía eso y pintaba mis armadillos con hexágonos y dentro de esos hexágonos le hacía yo muchos dibujos. Entonces empezó a gustarle y después los llevé a las piezas. Y ahorita todo mi pueblo o todos los que hacen figuras de ese tipo usan esos dibujos, pero salieron de dos lugares, de la parte zapoteca y de este gran hombre que es Isher. Haber nacido aquí desde haberme enseñado mis papás, mi madre, que fue más la que mi mamá Cira, me hace sentir orgulloso de ser zapoteco, oaxaqueño y mexicano. Eso es lo más lindo. ¡Gracias! ¡Gracias!